Volteé con su papá, ¿cuántos papás hay aquí? A ver, levantenme la mano, eso, muy bien Y hoy va a ser un día especial para nosotros los padres, de hecho esta plática se llama El privilegio de ser padre, sabe que hemos escuchado chistes que denigran a los padres De que los padres no sirven para nada, pero la verdad es que somos más necesarios e indispensables de lo que usted piensa Eso, ¿cuántos papás? ¿Sabe? Lo que pasa es que Satanás nos ha hecho creer que el mundo puede seguir sin los papás, pero no es cierto No pueden vivir sin nosotros A ver hombre, volteé con alguien ahí y dígale, ¿no puedes vivir sin mí? Mira, una investigación donde el padre está ausente arrojó estos datos interesantes, escucha bien Los hijos donde el padre está ausente tiene cinco veces más la probabilidad de ser pobres Mortalidad infantil es de 1.8 veces más alta para hijos de madres solteras que los hijos de madres casadas Los jóvenes que crecen sin padre tienen probabilidades de acabar en la cárcel sin el papá Los jóvenes sin padre tienen mayor riesgo de involucrarse en el abuso de sustancias que los que sí tienen papá Es decir, que hay más, en las familias donde no está el padre hay más probabilidades de que haya drogadictos Ser criado por una madre soltera eleva el riesgo de embarazos en las chicas adolescentes ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay un papá es más difícil que la chica salga con su domingo 7 Los hijos que no tienen padre tienen el doble de posibilidades de abandonar sus estudios Los riesgos de abuso psicológico, emocional y educacional se incrementan en hijos sin el padre ¿Se da cuenta cuánto afecta que esté el papá en casa? Afecta muchísimo Por eso es que yo hoy quiero dar estos puntos acerca del privilegio de ser un padre Número uno, ahí les va, esta plática es para los papás, los demás ya se pueden ir No es cierto Número uno, es el privilegio de dar vida ¿El privilegio de qué? De dar vida Génesis capítulo 1, 27 y 28 dice así Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo Fructifíquense y multiplíquense Llenen la tierra y sojuzgadla Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra ¿Te das cuenta cómo Dios dio la capacidad al hombre de procrear? Dios dijo voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza ¿Sí? ¿Sabía usted qué? Ningún científico con toda la ciencia y la tecnología que hoy en día hay Pueden crear una célula de la nada Y nosotros con una mano en la cintura podemos crear hijos ¿Sabe? Es una capacidad que Dios nos dio a los seres humanos Pero sobre todo a los padres Uno de los ataques más inminentes en estos tiempos es hacia la paternidad ¿Por qué? Porque hoy en día hay hombres que están confundidos sexualmente Y muchos de esos hombres lo que hacen es operarse Supuestamente para hacer un cambio de sexo ¿Y por qué le hago así? Porque no están cambiando de sexo, simplemente se están mutilando Cuando una persona, cuando un hombre se hace una operación para cambio de sexo Mire, el cortarle ahí, hacerle una rayita no significa que ya es mujer Porque en la fisionomía de un hombre no se puede poner una matriz O sea, podría uno aparentar una mujer Pero, bájale un poquito por favor, ¿Dónde están los del sonido? Porque está muy fuerte La fisionomía de un hombre no puede caber, ¿Sí? Los órganos de una mujer Y cuando un hombre, cuando un hombre se mutila Pierde la capacidad de procrear Y este es un ataque directo a lo que es el privilegio de dar vida ¿Sí? Sabía que están intentando tener el día de festejo, el día gay ¿Y sabe cuándo lo están queriendo poner un día antes del día del padre? Te das cuenta que es un ataque directo a la paternidad ¿Sí? ¿Qué otro privilegio tiene el hombre? El privilegio o el papá El privilegio de dar identidad Isaías 43, uno dice Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová Y formador tuyo, oh Israel No temas, porque yo te redimí Te puse nombre Mi hijo eres tú Mío eres tú, perdón ¿Sí? Yo te puse nombre Los papás Antiguamente los papás eran quien ponían el nombre ¿Sabes qué? Los papás son los que dan la identidad El padre es quien aporta los cromosomas que definen la sexualidad Usted sabe que la mujer tiene cromosomas XX y el hombre tiene XY Pero si no fuera por el papá El papá es quien define si es hombre o es mujer Yo no sé, hay papás que dicen que están enojados con la mujer porque no les da un varón Pero si la culpa es de él Él es quien define la sexualidad Tú estás produciendo puras muchachitas O puros hombrecitos Dame una hija, dame una hija Pues tú eres el Échale ganas Prodúzcalos usted ¿Verdad? O sea ¿En quién recae la responsabilidad de que sea hombre o mujer? En el hombre El hombre es quien da la identidad El papá es quien trae esa identidad a la vida de sus hijos Cuando le llama princesita a su niña Cuando le llama a su hombre, a su hijo ¿Verdad? Hombrecito Cuando ves a tu niña y estás y la tomas y la tratas como princesa O cuando agarras a tu hijo Yo me acuerdo a mi hijo ¿Verdad? Cuando levantan algo y ¿Qué pasa? Uno que le dice ¡Ay míralo qué fuertote está usted mi hijo! Y el niño va ¿Sí? Nosotros le estamos dando identidad a nuestros hijos ¿Qué otro privilegio? El privilegio de ser sacerdote Sacerdote de tu casa El trabajo del sacerdote es el siguiente En el pueblo de Israel ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote ofrece los sacrificios por los hijos de Israel ¿Qué es lo que hacemos los hombres como sacerdotes de nuestra casa? Nosotros ofrecemos el sacrificio Nosotros hacemos el trabajo de ofrecer el sacrificio por nuestra casa Nosotros nos sacrificamos por nuestra casa Hay veces que hay hombres que tienen dos trabajos Se sacrifican Hay hombres que trabajan horas extras Se sacrifican Hay hombres que tienen que sacrificar sus gustos Sus pasatiempos Por la familia Porque eres sacerdote de tu casa Tú sirves a tu casa ¿Qué otra cosa hace el sacerdote? El sacerdote pronuncia bendición Sobre los hijos de Israel Y Dios nos ha dado a nosotros La tarea de producir bendición A nuestra familia Dice la palabra que la vida y la muerte Están en el poder de la lengua Y tú hombre Lo que tú le digas a tu hijo Eso será ¿Cuántos hijos en la cárcel están Que pueden dar el testimonio y decir Mi papá siempre me dijo Un día vas a terminar en la cárcel Y ahí está ¿Verdad? Mejor pronunciemos bendición para nuestros hijos ¿Para qué pronunciar maldición? Mejor dígale Un día vas a ser rico y me vas a mantener Amén ¿Verdad? ¿Para qué pronunciar maldición? El sacerdote ¿Qué es lo que hace? Pronuncia bendición De hecho hay bendiciones sacerdotales Que ahorita en un momento vamos a hacer ¿Sí? En un momento más Vamos a pronunciar bendición A nuestros hijos como sacerdotes ¿Sí? ¿Qué otra cosa hace el sacerdote? Circuncidar a los hijos En un momento más ahorita Bueno, no Eso no Circuncidar a los hijos de Israel ¿Qué sería para nuestros tiempos? Circuncidar a nuestros hijos En nuestros días Es el equivalente a asegurarnos De que nuestros hijos Son genuinamente cristianos La circuncisión del corazón Es lo que habla Pablo En el pueblo de Israel Había una señal De que Ellos eran parte de un pacto con Dios Y era la circuncisión Con eso Cada uno de ellos Tenía un pacto con Dios Y la circuncisión solamente es En los hombres El pacto de Dios El pacto de Dios Hacia el pueblo de Israel Era a través de los hombres Y hoy en día Como padres Nos tenemos que asegurar De que nuestros hijos Tengan un corazón Circuncidado Un corazón Un corazón donde Tienen un pacto con Dios Y a quienes nos toca A nosotros Los padres ¿Sí? ¿Qué otra cosa Hacía el sacerdote? El sacerdote Se encargaba De cuidar Que el pueblo No se desviara De los caminos Del Señor Y como sacerdotes De nuestra casa Es nuestro trabajo Cuidar que nuestros hijos Sigan en los caminos Del Señor Génesis capítulo 18 Versículo 19 Dice así Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino de Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Fíjate como Dios Está diciendo Yo puse a Abraham Yo lo llamé a Abraham Para que de él Me salga un pueblo Porque yo sé Yo conozco a Abraham Y sé que él Va a mandar A sus hijos A que guarden Mis caminos Esa es la función De un sacerdote Y tú y yo Tenemos el privilegio Hombres Papás De ser Sacerdotes De nuestros hogares ¿Qué otro privilegio Tiene el papá? El privilegio De representar A Dios Wow Que gran responsabilidad Y que gran privilegio De representar A Dios Mira lo que Jesús hizo Cuando Felipe Le preguntó Lo siguiente Juan capítulo 14 8 y 9 Dice así Felipe Felipe le dijo Señor Muéstranos Al Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues tú Dices tú Muéstranos al Padre? No significa Que Jesús Era el Padre Significa Que si habías Visto a Jesús 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 representaba Al Padre Y equivalía Como si hubieras Visto al Padre Y la misma tarea Nos ha dejado Dios A cada uno De nosotros Porque sabes Nuestros hijos Nuestros hijos Quizás no tienen La capacidad De dimensionarlo Abstracto Cuando nuestros hijos Están chiquitos Tú le hablas De Dios Pero ellos No pueden Se les dificulta Creer en algo Que no ven O sea Por ejemplo ¿Cuántas de las veces Mamá Tú estabas Con el niño En la sala Y nomás Fuiste a la cocina Por el biberón O algo Y en el momento En que ya no te vio Empezó a llorar Y aunque tú le decías Aquí estoy No me he ido Aquí estoy Pero si no te ve Para él Ya no estás Para él Desapareciste ¿Si o no? Por eso que muchas mujeres ¿Verdad? Van al baño Y ahí está el niño A un lado Ahí Porque si no Llora Si no te ve Llora Y Dios Dios nos ha dado El privilegio A cada uno De nosotros De que nuestros hijos Puedan entender Cómo es Dios A través de tu ejemplo Mirándote a ti Mirándome a mí Que nuestros hijos Puedan ver en nosotros A Dios Y poderle decir A nuestros hijos Hijo Dios te cuida Como yo te cuido Dios te ama Como yo te amo Dios te protege Como yo te protejo Dios te perdona Como yo te perdono Dios te acepta Como yo te acepto Escucha Nosotros somos Lo más parecido A Dios Para nuestros hijos Te lo repito Una vez más Nosotros somos Lo más parecido A Dios Para nuestros hijos Que gran privilegio Que gran privilegio Que cuando les diga Cuando nuestros hijos Nos digan Papá ¿Cómo es Dios? Y decirle Hijo Mírame a mí Y esto es lo más parecido Que vas a encontrar Acerca de Dios ¿Sí? Échenos la mano Ahí por favor Alguien El privilegio Otro privilegio Es el privilegio De dar una herencia El privilegio De dar una herencia Escuche Muchos papás Tienen la mentalidad De hacer que sus hijos Sufran igual que él Que batallen Como él batalló Ah no Yo empecé Desde abajo Usted empieza Desde abajo Yo anduve En camión Usted anda en camión ¿Cómo me andan Pidiendo carro? ¿Verdad? Yo empecé Lavando los baños Y que usted Empieza lavando Los baños Pero escuche Uno de los privilegios De dejar herencia Es que los hijos No tengan que empezar De cero Como nosotros Lo hicimos ¿Escuchó? Se lo voy a volver A repetir Uno de los privilegios De dejar herencia A nuestros hijos Es que ellos No tengan que empezar De cero Como nosotros Tuvimos que hacerlo Que ellos No batallen Como nosotros Tuvimos que batallar Yo anduve En camión Pero mi hijo Yo ya puedo Comprarle un carro Yo empecé Trapeando los baños Pero mi hijo Ya tiene una carrera Y puede entrar Como gerente De la empresa Como administrador De la empresa ¿Me explico? ¿Por qué tiene? ¿Por qué está la mentalidad? Ah no Usted debe de empezar Desde abajo ¿Por qué? La herencia De los padres Es que nosotros Podemos acortarles El camino Que no sufran Como nosotros Tuvimos que sufrir Probablemente A nosotros Nos toca Rentar Y ojalá Podamos Ofrecerle a nuestros hijos Una casa Y decir Usted no tiene que rentar La mentalidad De muchos hombres Es No Usted tiene que sufrir Igual que yo sufrí ¿Sabes? Esa no es La mentalidad De Dios Porque si hubiera Sido la mentalidad Del Padre Celestial Te hubiera Dicho a ti Pues tú tienes Que sufrir Y pagar Por tu propia Salvación Con tu muerte Y tendrás Que ser castigado Pero dice La palabra Que envió A Jesús Para que tú No tengas Que sufrir Lo que tenías Que pagar Por la salvación ¿Qué nos tocó A nosotros? Nos tocó Recibir la salvación Y decir Gracias 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 por lo que Pagó Jesús Nos adelantó El camino Nos acortó El camino Nos evitó El sufrimiento Ese es el corazón De un padre Y tú papá Espero Si tú tienes El corazón Del padre celestial Espero que tu corazón Sea evitarles A tus hijos El sufrimiento Evitar a tus hijos Que empiecen De cero Acortarles El camino De lo que a ti Te llevó 40 años Levantar una empresa Que Mire Yo empecé A los 20 años Yo empecé Como a los 17 años A ya Administrar el piano Ahí en la congregación Y como a los 19 o 20 No me acuerdo bien Ya empecé A dirigir La alabanza Mi hijo Tiene 13 Y ya está dirigiendo La alabanza Ah pero que tengo Que decir Ah no, 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 no Usted Se espera Hasta los 20 Para poder Comenzar A dirigir La alabanza ¿Verdad que no? Gracias a Dios Que él está empezando Desde antes Le estamos acortando El camino Otra de las cosas Por ejemplo Con mis suegros Yo le doy Gracias a Dios Por sus vidas Porque todo Lo que ellos Han edificado En esta congregación A nosotros Nos tocó La herencia Te voy a contar Un poquito Cómo fue Esa herencia O más bien Cómo recibimos Esa herencia Cuando nosotros A lo mejor Algunos ya se las conté Pero Cuando nosotros Trabajábamos En una congregación En Durango Un día Hubo un desayuno De pastores Nosotros Éramos líderes De alabanza Y trabajábamos Con jóvenes Y pensamos Que toda la vida Íbamos a ser líderes De jóvenes Y un día Y un día El pastor Nos dice Van a Hay un evento En la ciudad De desayuno De pastores Dice Pero yo no puedo ir ¿Pueden ir En mi representación? Y en ese momento Nosotros dijimos Sí, claro Y mi esposa Y yo fuimos A ese desayuno De pastores En representación De nuestro pastor Cuando llegamos ahí Estaba Compartiendo Un hombre Creo que se llama Erwin Santiago O Edwin Santiago No sé Algo así Y estaba compartiendo Un mensaje A los pastores De dejar herencia A los hijos De tomar la herencia De los padres Y cuando él empezó A hablar Todo esto Se trataba acerca De tomar la herencia De los padres Y paz Ese mensaje Pegó en mi corazón Y le dije A Novi ¿Sabes qué? Siento que Dios Me acaba de hablar Que tenemos que ir Y tomar la herencia Espiritual Y ella dijo Yo sentí lo mismo Fue una confirmación De parte de Dios Y nosotros hablamos Con mis suegros ¿Por qué? Siempre mi suegro Una vez Me sentó Teníamos poquito De casados No me acuerdo Si apenas Nos íbamos a casar O ya teníamos Poquito de casados No me acuerdo Pero me dijo Marco Yo quiero decirte algo Que si no tratas Bien a Novi No, no es cierto Lo pensó yo creo Este Me dice Mira El deseo Quiero decirte ¿Cuál es el deseo De mi corazón? Dice Siempre en mi corazón Ha estado El que toda mi familia Junto con Mis hijos Mis nietos Toda la familia Podamos servir juntos Si En el ministerio Y él dice Me gustaría Que tú y Novi Pudieran estar acá Con nosotros Dice Pero es un anhelo Del corazón Nada más Y yo le dije Ah pues muchas gracias Gracias por Este Compartirme El deseo De tu corazón Pero yo en ese Entonces no sentía Venir a Manzanillo Y pasaron Nueve años Nueve años Estuvimos sirviendo En otro lugar Cuando Este pastor Dio este mensaje De ir Y tomar la herencia Y en ese momento Me pegó duro Y fue cuando hablamos Con mis suegros De venir Y tomar la herencia ¿Cuál herencia? La herencia Ministerial La herencia Espiritual Y fue un proceso Todos saben La historia Llegamos aquí No fue de inmediato Pasaron cinco años Después de esos Cinco años Fue cuando ya Comenzamos a Tomar la congregación Pero yo le doy Gracias A Dios Por la vida De mis suegros De que no tuvimos Que empezar De ceros Todo lo que ellos Trabajaron Años Y años Veinte Veinticinco Años Que habían Trabajado Lo duro Que era Difícil Colima Manzanillo Hay gente Que viene En una ocasión Llegó una persona Y me dice Me dice Marco Quiero felicitarle Era su primera vez En este lugar Dice Quiero felicitarle Por todo lo que Estoy mirando aquí Una congregación Muy bonita Muy sana Y todo eso Y yo le dije Déjame decirte algo Yo no me puedo Llevar la gloria Porque todo lo que Tú ves En este lugar Requirió El sudor Y la sangre Y las lágrimas De mis suegros Todo lo que Tú ves Aquí Mis suegros Lo levantaron Dedicaron Toda su vida Para ello Yo sería Un ingrato Si saludo Con sombrero Ajeno Y le doy Gracias a Dios Por ello También le doy Gracias a Dios Por mi papá Porque Mi papá Fue el primero En aceptar a Jesús En su corazón De la familia Y sabes Una de las cosas Que yo le doy Gracias a Dios Es que La Biblia Habla de Maldiciones Generacionales Que pasan De una generación A otra Y a otra Y le doy Gracias a Dios Porque cuando Mi papá Aceptó a Jesús En su corazón Él cortó Esa maldición Que me tocaba A mí Maldiciones Que me tocaban A mí Y que le tocaban A mis hijos Porque la palabra Dice que es Hasta la tercera Y cuarta generación De los que Me aborrecen Si yo no hubiera Seguido a Dios Y mi papá No hubiera Conocido al Señor Yo no lo hubiera Conocido quizás Y tampoco Mis hijos Y las maldiciones De la familia Yo las iba a recibir Con brazos abiertos Y las maldiciones De mí Mis hijos Las iban a recibir Con brazos abiertos Pero gracias a Dios Que mi papá Aceptó a Jesús En su corazón Y sabes que Me dio una herencia Espiritual Para que ahora Yo no tenga Que batallar Y mis hijos Menos Que batallen Si Y los hijos De sus hijos Menos Que por cierto Aquí está mi papá Hola papi Vino desde Durango Gracias a Dios Por su vida Pero cuántos Le reprochan A mi papá Que no trajo Su acordeón Pasó Dice Dice mi esposa No, no, no Suegro Siempre que venga A Manzanillo Tiene que traer Su acordeón ¿Verdad que sí? Entonces Para la otra Ya sabe Ese es el requisito Para venir a Manzanillo ¿Verdad? Traer el acordeón ¿Sabe? Es un privilegio Dar una herencia A nuestros hijos Herencia empresarial Herencia económica Herencia de posesiones De tierras Herencia Pero sobre todo Herencia espiritual Herencia ministerial ¿Sí? Es un privilegio Y eso Lo podemos hacer Cada uno de nosotros Dice Lucas Capítulo 15 Versículo 31 Cuando la palabra Menciona Acerca del hijo pródigo Que el hijo menor Le pidió a su papá Lo que le tocaba Se lo dio Fue y lo malgastó Regresa Y su papá Contento Le hace una fiesta Mata un becerro Y su hermano mayor Se enoja Y le dice ¿Por qué le estás Haciendo fiesta Cuando fue y gastó Todo? Y mira lo que le dice El padre A este hijo mayor En Lucas Capítulo 15 Versículo 31 Dice Y entonces le dijo Hijo Tú siempre estás Conmigo Y todas mis cosas Son Tuyas ¿Se da cuenta De la herencia? Todas Mis cosas Son Tuyas Todo lo que yo Batallé Las horas Extras De trabajo Tener dos Trabajos O no sé Lo que sea Andar abonando Ese terreno Para que después Finquemos la casa Todo lo que tengo Es Tuyo A ti te Pertenecen Es un Gran privilegio Que cada uno De nosotros Podemos dar Una Herencia Podemos dejar Una herencia A nuestros Hijos ¿Si? Herencia En la fe También Herencia En todas Las áreas Yo quiero Hacer algo En este Momento Yo quiero Que Nos podamos Poner de pie Por favor Póngase de pie No sé Si está Aquí tu papá Pero si está Aquí tu papá ¿Por qué no vas Ahí con Donde está Él? A lo mejor Ahí está Cerquita de ti ¿Si? Y vamos a hacer Lo siguiente Si está Aquí tu papá Yo quiero Que le digas Algo Por lo cual Tú estás Orgulloso De él Voltea Con él Y díselo No le diga Estoy orgulloso Porque me das Dinero No Si no está Tu papá Si no está Tu papá Mándale Un mensaje Saliendo De aquí De este lugar Y dile Por lo que Estás Orgulloso De él Si Le das Dale un abrazo Por favor Yo quiero Que cada uno De los padres Podamos pronunciar Una bendición Sacerdotal Para nuestros hijos Papá Si no está Aquí tus hijos Tu pronuncia Esta bendición Yo te voy a guiar En esta En esta bendición Vamos a Pronunciar Una bendición Para tus hijos Porque tus palabras Lo van a alcanzar Hasta donde estén Si Si está aquí Pues pronuncia Esa bendición Para ellos Papás Digan conmigo Lo siguiente Hagan esta bendición Sacerdotal Digan conmigo Jehová te bendiga Y te guarde Pronúncialo Pronúncialo a tus hijos Jehová Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alcance Sobre ti Su rostro Perdón Alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz El Señor El Señor te bendiga Con un buen trabajo El Señor te bendiga Con un buen esposo O esposa Y te dé hijos El Señor te llene De salud Y sanidad El Señor Haga que tu descendencia Siga los caminos Del Señor El Señor Haga que nunca Te falte nada Que tengas Abundancia de pan Y abundancia De felicidad En el nombre De Jesús Amén Ahora quiero Que hagamos Los siguientes Vamos Toda la congregación Vamos a orar Por los padres Porque necesitamos Mucha oración Mucha ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Mire Nadie nos enseñó A ser padres No había un instructivo Y yo siempre he dicho Esto Y aunque lo hubiera Aunque lo hubiera Usted puede leer Todos los pasos Para ser un buen padre Y Dios le va a dar Unos hijos Que no caben En ese instructivo ¿Qué dice? No concuerda Y ahí es donde Nosotros dependemos De Dios Entonces quiero hacer Lo siguiente Todos los papás ¿Por qué no pasan aquí? Y vamos a orar Por ellos Pasen todos Los padres Pasen todos Los papás Mira nomás Que bendición Que bendición Wow Y todos los que están En sus lugares Extiendan sus manos Hacia acá Por favor Extiendan sus manos Hacia acá Y vamos a pedir Al Señor Bendición Vamos a pedir Al Señor Sabiduría Para sus vidas Vamos a pedir Al Señor Que los guarde Que los proteja Vamos a pedir Vamos a pedir Vamos a pedir Al Señor Que el Señor Les ilumine Su corazón Su entendimiento Para saber Cómo ser padres A mí me pasó Algo que yo sé Que a muchos De ustedes Les pasa Cuando ya Mis hijos Estaban pequeños Y yo ya dominaba Más o menos Ya les encontré El modo Pasaron Adolescentes Y ya no les Encuentro El modo Te aseguro Que cuando ya Les encuentre El modo Ya van a ser Jóvenes Y siempre Siempre Dependo De Dios Así que Necesitamos Mucha sabiduría ¿Sale? Extiendan sus manos Hacia acá Vamos a bendecirlos Padre Te damos Gracias Por cada uno De estos padres Los bendecimos Señor Señor Cada uno De ellos Tiene el privilegio De poder Bendecir A su familia De poder Traer seguridad De poder Proveer Para la familia De poder Ser padres Poder ser Sacerdotes De poder Traer identidad Sobre todo Señor De haber gestado A cada uno De estos hijos Que tenemos Por esos que Somos llamados Padres Señor Bendecimos Sus vidas Y agradecemos Señor Que nos has dado El privilegio De tener un papá Señor Aun cuando Algunos de ellos Señor No lo haya tenido Físicamente Señor Quizás No estuvo Con ellos Pero a final De cuentas Hubo un papá Una persona Que estuvo ahí Señor Yo te pido Tu bendición Para ellos Para cada uno De nosotros Te pido Tu sabiduría Señor Te pido Tu guianza Señor Ayúdanos A saber Cómo ser Padres Cada día De nuestra vida Señor Cuando nosotros Comenzamos A dominar Esa tarea De ser Padres De unos Niños Ya se Volvieron Adolescentes Y cada día Señor Necesitamos De ti Necesitamos De tu presencia Necesitamos De tu sabiduría Señor Para saber Ser padres Yo bendigo Sus vidas Señor Y te doy Gracias Por el privilegio Que nos has dado A cada uno De nosotros De poder gestar Vidas Señor Lo cual Nos da Ese gran Título De ser Llamados Papás El privilegio De escuchar Esas vocecitas Diciéndonos Papá Te amamos Señor Porque nos diste El mismo privilegio Que tú tienes Y no te quedaste Con él Lo compartiste Con nosotros De poder Procrear De poder Dar vida Y poder Saber Lo que se Siente Ser alguien Que da vida Señor Alguien que Produce vida En los demás Danos fuerza Danos palabras Para bendecir A nuestra familia Danos sabiduría Para guiarlos Señor Danos fuerza Para seguir Trabajando Y seguir Produciendo El pan Que trae A la mesa Señor Señor Yo te doy Muchas gracias Por cada papá En este lugar Señor Los bendecimos En el nombre De Jesús Amén Y amén Denles un fuerte Aplauso A cada uno De tus papás Aplausos 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 Aplausos